Los Suspirantes Buscando entre el panteón político de celebridades Una casa encuestadora Situó al exedil Renberto Estrada como candidato ganador En la próxima elección a la gubernatura del estado Siempre y cuando vayan en coalición el Partido Verde y el PRI La dichosa encuesta resultó ser un desastre Pero no tanto como el que dejó Renberto en Cancún ¡Iñor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!